En Fuerza por México no vamos a registrar ningún candidato que atentó contra las mujeres en violencia política, sexual o cualquier tipo de violencia. No va a haber un solo candidato que deba la manutención de sus hijos. ¡Estamos con las mujeres de México! Todos somos Fuerza por México. ¡Gracias!